Muy buenas a todos chavales, aquí Magic Marrid en un nuevo vídeo de mi canal Y bueno, esta vez os traigo al Magic Squad un híbrido high cost de la Premier League Bueno, es un tríido, ¿vale? Un tríido, como se diga De la Premier League, la Liga BBVA y de la Serie del Calcio, ¿vale? Vamos a ver, empezamos en la portería con el señor De Gea, que bueno, ya le conocéis de vídeos anteriores míos Uno de los mejores porteros de la Premier, sin ninguna duda, que para un montón y nada Le podéis conseguir por mil monedas, dos mil y ni eso Vamos a empezar por el lateral derecho, que tenemos al señor Walker El lateral derecho más chetado del juego, todo el mundo le conoce 77 de media, 3.500 monedas y nada, es un auténtico cheto, pero un cheto Luego tenemos aquí a Onuoha, este defensa de la hostia que se ha dado a conocer este año Que también es otro cheto y nada, le podéis conseguir por precio de descarte Pero por precio de descarte es flipante Tiene 83 de ritmo, 75 de defensa y 67 en físico Además mide 1.88, o sea que no es nada, pero nada bajo A mí me encanta bajar en los córneres, es súper rápido Tiene en aceleración, no sé, pero en velocidad punta tiene 89 Es impresionante Luego tenemos aquí el señor Mangala del Manchester City Un defensa de la hostia Que da mucha química a Pogba y a Clichy Que bueno, vamos a pasar con Clichy Que bueno, podría decirse que es el jugador que menos me ha gustado de este equipo Le pongo ahí más que nada para que dé química a Pogba Porque son franceses O sea, es francés igual que Mangala y que Pogba Así que le dan química para tener esos 10 puntitos O sea, estáis viendo que este equipo tiene todo 10 ¿Vale? Y bueno, no me ha gustado mucho Clichy Es el jugador que menos me ha gustado de este equipo Y bueno, no es que le recomiende mucho Prefiero a Alberto Moreno en una Premier Paramos con los dos pivotes defensivos Que tenemos al señor Paul Pogba 77 de ritmo, 79 de tiro, 80 de pase, 85 de regate, 73 de defensa y 88 de físico Uno de los jugadores más completos de este juego Junto a Yaya Ture Que bueno, me ha ido genial Es rapidísimo Tiene un tiro brutal Un pase de la hostia Un regate también brutal Además tiene 4 en pierna mala y 4 en skills Que si 4 en skills son la polla Además es muy tocho Tiene 88 en físico y no sé si 88 en fuerza o así Tiene un if y un shift que bueno Si le podéis comprar Es que yo le veo bastante caro para comprarle ¿Vale? Pues si le queréis comprar y probar Pues decidme en los comentarios y tal y tal Luego tenemos aquí al señor Yaya Ture Man of the Match Que bueno, he probado al Yaya Ture normal Y al Yaya Ture Man of the Match Y pega un cambio brutal Pero brutal Vale alrededor de un millón y pico este Yaya Ture naranjita Y es brutal el cambio A ver, no es que se note muchísimo la velocidad Y esas cosas ¿Vale? Pero por ejemplo El tiro se nota un montonazo que se le han mejorado El pase también, el regate también La defensa, bueno, no tanto Pero el tiro sobre todo se nota un huevazo O sea, pega unas hostias de ir a tomar por culo impresionante ¿Conocéis mi serie de la de World Music? Y bueno, hay unos golazos ahí de Yaya Ture Muy, muy, muy buenos Desde el medio campo, desde falta Es brutal A mí me encanta muchísimo Y pagaría incluso dos millones por este jugador Luego en el medio tenemos al mejor jugador de este equipo El jugador más desequilibrante de este equipo El señor Di María Totti Que bueno, ya le conocéis de la review De yo que sé, del winner De todo, ¿vale? De todo Y no hace falta que os le enseñe Porque ya sabéis sus stats de sobra Va genial Y si tenéis el dinero Es uno de los mejores Totti que podéis comprar Luego De los dos media punta Estos de adelante Tenemos al señor Carlitos Tevez Bueno, un jugador que dice la gente Que va bastante bien Tiene unas stats de la hostia Tiene 86 de ritmo 86 de tiro 78 de pase 87 de regate Pero no le veo mucho en esta formación La verdad No me ha gustado demasiado En esta formación En una 4-3-3 a lo mejor le pondría de media punta solo Y a lo mejor iría bien Pero no sé En esta formación no me ha gustado del todo Del todo, ¿vale? Pero bueno Es bueno Tiene un tiro de la hostia O sea, de larga distancia De finade Y todo eso bien Pero no No me llega a gustar del todo ¿Vale? Luego aquí tenemos al señor Kun Agüero Este jugadorazo Que sí que me ha gustado Aunque me gustaba Más el año pasado Tiene 89 de ritmo 87 de tiro 78 de pase 89 de regate Y 68 de físico Y la única pega que le pongo Es ese 89 de ritmo Que yo creo que es mentira Porque no corre tanto en el juego O sea, tiene muchísima aceleración Y por eso le sube una 89 Pero tiene, no sé si 84 85 en velocidad punta Que me parece un poco Poco para Agüero Y luego, arriba En punta tenemos al señor Vieto Que bueno, me ha gustado Pero tampoco Tampoco es el que más Desequilibre arriba ¿Vale? Yo le pondría más Igual que Tebe ¿Vale? En un 4-3-3 de media punta El único media punta que haya Y le pondría ahí ¿Vale? Porque arriba del todo No rinde del todo bien Porque, no sé Tiene muy poca Muy poca fuerza ¿Vale? Es rápido Tiene buen tiro Y tal y tal Pero no sé Tiene muy poca fuerza Y le tiran al suelo Con facilidad y tal Pero si le sabéis usar Va genial Y bueno chicos Este equipo me da unos resultados Increíbles Increíbles Pero de verdad Aunque en el Winner Ya lo visteis Contra Falco Que perdí Pero claro Tenía ACR Que no es excusa Pero jugaba bastante bien Falco y tal y tal Y bueno chicos Os animo a probar este equipo Que me ha ido genial Pero genial Y bueno Darle like y favoritos Si os ha gustado Decidme aquí abajo En los comentarios Algún Algún equipo Algún Yo que sé Una idea de series Lo que queráis ¿Vale? Y bueno chicos Espero que os haya gustado Si es así Like y favoritos Si queréis más Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!